. Es una locura que nuestras compañeras se mueran a la mitad del promedio del resto de las personas y que la gran herramienta para que esto no suceda más es que haya un trabajo formal para todas. La Paquitos por Paco Llamandreu que era el modisto de Eva Perón y para nosotras era el primer puto peronista de la historia y porque siempre nos emociona y nos emocionó en la película Eva Perón que si bien es una ficción digamos porque me parecía que bastante bastante claro cuando dicen en la película en esta sociedad despiadada ser pobre, ser puto y ser Eva Perón es la misma cosa y nos parece que ese es el espíritu nos parece que somos un capital simbólico para nuestro colectivo por eso sobre todo nos parece que tenemos que sostenernos porque tanto para el colectivo de la diversidad tanto como para el resto de las trabajadoras y trabajadores es importante que existamos entonces por eso tanto esfuerzo también de sostenernos a pesar de todo seguimos reclamando todavía la ley de inclusión laboral nosotros hablamos de la inclusión, no de grupos porque nos parece que es más explícito nos parece que el trabajo es lo que nos da el acceso a los demás derechos a la educación, a la salud, a la vivienda entonces por eso en ese sentido lo planteamos como un tema de inclusión habíamos pensado también en alimentación, en una panadería después desistimos de eso, nos pareció que no era conveniente porque unas compañeras decían que había una relación con lo que tiene que ver con el trabajo sexual que no estaba piola mezclarlo con el rubro de alimentación entonces no sé si tenemos en lo cierto o no pero bueno, desistimos de eso y lo textil nos pareció que podíamos hacerlo y fuimos aprendiendo con la práctica, con tutoriales y de audaces también al principio éramos un montón creo que éramos más de 15 después fue decantando el asunto porque es difícil sostener un trabajo asociativo hay que entender que se reparte si hay si no hay no se reparte lo principal es hacerte responsable de tu laburo sentirte que es tuyo y que a veces compartido venimos todas de una sociedad que es individualista entonces hay que romper con eso porque también hay que cambiar el chip y no, un caso colectivo, todo el proceso al principio también teníamos varones trabajando con nosotras pero también se expresaba el machismo también adentro de nuestra propia organización y muchas veces cuesta que conduzca una mujer o una traba cuesta que entiendan los compañeros que igual hay que tirar por el mismo lado entonces además de que existe algo que es real, que es cierto que a un varón por más homosexual o más gay por los putos que sea que resulta más fácil acceder al trabajo formal que a nosotras esto venía bastante bien encaminado hasta el 2015 que se nos vino la noche que le vino a todo el pueblo argentino entonces por un lado con el tema de los servicios que aumentaron terriblemente y que empezó a haber menos mercado donde poder vender nuestros productos no obstante estos años fueron de resistencia básicamente hemos ido laburando a pesar que en algún momento nos hemos replanteado a ver por qué si era que nosotros habíamos dejado de hacer cosas lindas cosas bonitas, cosas que fueran útiles o si era el problema de la crisis en general pero la realidad misma saliendo a la esquina de nuestra cooperativa nos dio la respuesta de que no era un problema nuestro sino que lo que estaba fallando era toda la política económica que cuando nos dividimos aparecieron todos estos monstruos entonces cuidar lo que tenemos aunque a veces nos parezca aunque vamos a tener que putear y tragar sapos como loca está claro que es así pero aportar a seguir construyendo y seguir construyendo sobre todo a partir de relacionarnos con todos las compañeras y los compañeros de todo el lugar de los barrios, de las escuelas, de todos lados lo mismo que decimos en la cooperativa el que es colectiva, el país también es colectivo entonces de mismo modo que cuando hablábamos de recuperación de fábricas que estaban cerradas hablábamos de ocupar, resistir y producir las fábricas, esta gran fábrica que hoy dice Argentina también tenemos que hacer lo mismo ocupar, resistir y producir y creo que están las condiciones como para empezar a soñar de nuevo con que lo veamos, con que nos parezca con las noticias que vamos teniendo algunos días que viene todo para atrás lo único que sabemos es luchar y hay que seguir luchando con las noticias